Buenos días queridos amigos, como ven ustedes la primavera llegó y nadie sabe cómo fue y la tenemos aquí envolviéndonos en esta exposición primaveral. Espero que la lección de hoy y la siguiente que enmarcan el tiempo pascual nos sirvan para centrarnos sobre la primavera que llevamos dentro todos. Estamos hablando ya hace unas cuantas clases del Dios que se nos entrega y se nos da y de Dios como lugar del amor y principio del amor y del amor de Dios o del amor en general como explicación y envoltura y realidad de todas las cosas. Partamos de aquella afirmación que hacíamos en la última lección. En terreno humano se puede hablar del amor del cual vamos a hablar hoy en dos terrenos eros de los griegos que es el amor hacia sí mismo y agape también griego que es el amor de entrega. Es decir, que eros sería la situación del hombre como receptor. Todo aquello que llega de fuera entra en el hombre y lo va llenando o no lo va llenando. Y en cambio agape, esta otra forma del amor que sale en el Nuevo Testamento es al revés. El hombre es el vaso del cual salen actuaciones o inversiones hacia el exterior. Estas dos figuras son contrapuestas. La pena es que en las lenguas modernas hablamos de amor en una y en otra figura. Llamamos amor tanto al amor que devora lo que le dan, devora y a veces aniquila. Esto es un verdadero agujero negro, ¿eh? Todo lo que se le da hasta la puerta de la gravedad se la traga. Es el egoísmo devorador de realidades que vienen de fuera o la concepción de la vida de un hombre como un receptáculo hecho para que todo confluya en él y se llama egoísmo. El autor o el titular de este vaso entiende que la vida es chupar todo aquello que hay fuera para adentro y convertirlo en lo que sea. No nos interesaría ahora. Y en cambio, otra concepción opuesta que también se llama amor, esto es lo peligroso del tema, agape, es lo contrario. Es aquel, aquella persona humana que se concibe a sí mismo como centro o receptáculo de energías y posibilidades, las cuales, todo lo contrario que ser digeridas para adentro, han de ser expulsadas para afuera o han de ser transmitidas y dadas. Esta mañana vamos a hablar del amor en este aspecto. El otro, el de Eros, debería tener una palabra propia, quizá erótica, quizá egoísmo, egocentrismo, y deberíamos corregir nuestros diccionarios en este sentido que conocieron tan perfectamente los griegos. El amor de sí mismo, de esto habla San Agustín siempre, el amor de sí mismo hasta el desprecio de los demás y de la totalidad que es Dios, creó la ciudad terrena que es egoísta. El amor de Dios, incluso por el desprecio a sí mismo, es decir, el amor de Dios, olvidándose uno de sí mismo, Dios, como veremos ahora, es lo que nos envuelve, el amor de Dios, todo lo que nos envuelve. Aún en el olvido de sí mismo, este amor crea la ciudad eterna o la eternidad que esperamos. Retengamos pues la palabra agape y traduzcamosla por amor en castellano y olvidemos este amor egoísta que existe y que además llevamos todos dentro, no lo olvidemos, pero que no hablaremos de él, hablamos del amor positivo o de dádiva y entrega a sí mismo. Bien, pues el hombre que somos nosotros y la creación, si en vez de la H de hombre, ponemos la C de creación, da igual, esta realidad, hombre o creación, vive, esto es importante recordarlo, lo sabemos, pero lo sabemos como si no lo supiéramos. El hombre que soy yo vive inmerso en un mundo absolutamente invisible y más real que el visible. Esto no fue nunca problema, ni siquiera para los paleolíticos, lo ha sido para nosotros desde que el racionalismo francés y el utilitarismo inglés nos llevaron a concepción del mundo como real, equivalente a lo que se ve y se toca. Es real, bueno, es tan evidente lo que estoy diciendo que uno hoy dice, es real lo real, tan claro. Lo real es lo real. ¿Y qué es lo real? ¿Qué entiendes tú por él? Pues esto, esto y esto y esto y esto y esto. Lo real, tan evidente lo real. Lo real es lo material. Y ahí hemos llegado. Esto es una descomposición del mundo justamente. Lo real es lo material. Es decir, que confundimos real con material. Todo aquello que se puede ver y tocar, todo aquello que tiene consistencia física, todo aquello que es corporal, esto es real. Y estos tres siglos últimos han influido de tal manera que automáticamente, yo quisiera hoy corregir esto desde el lado del amor, hablamos del amor, lo que hago un circunloquio para envolver el tema amor y para que no se nos vaya diluido en malentendidos. Han bastado y han sobrado tres siglos de materialismo filosófico, es decir, intelectual o materialismo físico o utilitarista, han bastado para que el hombre del siglo XX de Occidente igualara real con material o material con real. Lo real es lo material. Lo material es lo real. Y además centrar a su atención sobre ese mundo. Cada uno tiene sus metas que suelen ser típicamente materiales, igualar el mundo material con el mundo real y, fíjense si es interesante, estos tres siglos han proyectado sobre lo que no es material una sombra de sospecha. Esta es la filosofía de la sospecha que ha estado de moda, ahora ya no, gracias a Dios, ha durado lo que la escuela de Wittgenstein, pero no mucho más. La sospecha, todo aquello que no puede ser controlado, es sospechoso. Ahora vamos a hablar del mundo espiritual. Basta soltar esta palabra y dentro de nosotros, aún quizá los más espirituales, ¿eh? Salta enseguida automáticamente el resorte. Será real. ¿Dónde nos embarcamos? ¿Ese mundo espiritual? ¿O se habla, por ejemplo, de energías? El mundo está poblado de energías que interfieren, interaccionan unas con otras. Y si subimos un poco más y hablamos, por ejemplo, de fuerzas espirituales, no energías, fuerzas personalizadas. ¿Cómo pueden ser los ángeles? Estos han sido desplumados hace mil siglos. ¿Qué es los ángeles? Los ángeles. Y si encima llegamos alto y decimos, Dios, este sí que es el objeto de todas las sospechas. ¿Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Dios? Qué curioso. Esto ha sucedido, es uno de los últimos inventos de la humanidad. Antes, ese mundo era el real, y para Platón, como saben ustedes, el único real, además. Bueno, pues hoy deberíamos hacer un esfuerzo por volver. Esto no se llama seducir. Seducere en latín es una palabra muy peligrosa, ¿eh? Ducere es conducir, y seducere es desconducir. Coger a uno y sacarle de camino, esto es seducir. No seduciremos hoy, esto no es seducción, esto es inducción, induir a la gente hacia el mundo real, real, que desconocemos por nuestra propia culpa. O quizá por esta influencia maldita de tres siglos que tienen cosas muy positivas, pero que en la cuestión de lo no compulsable, nos han desviado absolutamente. Hagamos pues un esfuerzo y volvamos a nuestro tema. Sobre este mundo que nos envuelve hay mil sospechas. ¿Será real? Ya dije otro día que hoy solemos partir de esta base, de que la materia, esto es el materialismo, la materia es real, y todo, ¿eh? Todo lo que sea a partir de la materia, todo lo que manejamos, la mecánica, la técnica, la compulsación, la experiencia, todo esto es, son áreas o radiaciones de la materia. La materia es real y tiene todo un mundo. En cambio, todo esto que hay por aquí, no sabemos nada, y como no sabemos nada, y además, uno no puede adentrarse por aquí dentro. Y además, si uno se adentrara, no tocaría nada, de este mundo no sabemos nada, ¿sabes por qué? Porque no existe. ¿Tan claro? Ya está. Ya está. El médico ha intervenido, ha diagnosticado. ¿Tú sabes algo de los ángeles? ¿Has visto plumas alguna vez? No. Pues no existe. Y decimos, claro. ¿Y por qué decimos que claro? Porque estamos acostumbrados científicamente a que las cosas que se nos muestran, se nos muestran y las podemos tocar. ¿Ves esta bolsa? ¿Ves? Ah, claro. Igual. Ah, claro. ¿Ves esta señora? Claro. ¿Ves este pájaro que vuela un avión? Claro. ¿Tú ves ese ángel? No. Pues claro, no está. No está. ¿Ves? Tan fácil. Y además parece absolutamente racional, ¿verdad? Parece a primera vista, es lo absolutamente irracional. Basta invertir el triángulo. Platón lo ponía así y dice, ¿ves? Este es el mundo de lo real que es infinito. Aquí pon un cero, pero un cero significa que ya no pasamos, pero hay más. Y aquí pone el infinito, que quiere decir que hasta aquí llegamos, pero no más, pero es que hay más. Muy bien. Hay un mundo infinito y este mundo infinito se va reduciendo cada vez más de forma que está el mundo del infinito que sería Dios, el mundo de los espíritus, el mundo de los poderes siderales, el mundo astral, etcétera, se va reduciendo, hasta que al final este ángulo se cierra aquí y este punto, el último punto de la realidad es la materia. Entonces un mundo de posibles infinitos y de reales infinitos. Y cuando se aprieta este mundo, se restringe este mundo, cada vez queda más restringido, más pequeñito, hasta que al final, en el punto en que estas dos líneas se cruzan, en ese punto donde termina el mundo real, aquí nace la materia. La materia es, por tanto, el último punto del mundo real. Es decir, en aquel punto donde lo irreal empezaría, lo irreal no empieza porque no existe, en aquel mundo donde lo irreal empezaría, en ese punto está la materia. Es la frontera entre el ser y el no ser. La materia es aquel punto donde lo que es empieza a no ser, o donde lo que no es empieza a ser. Por debajo de la materia no queda nada. Tan fronteriza es la materia que por debajo ya no hay nada. Pero tan fronteriza es por debajo que por encima de ella existe todo. Ese es Platón. Y esa es la realidad como ahora ya descubrimos. Lean ustedes a Capra, por ejemplo, o a Garitsuka, por ejemplo, o a Talbot, y verán lo que es el mundo de la física y la metafísica, o la mística, como llaman ya ellos. Física y mística. Qué curioso. Y se tocan. Volvemos a estar en este punto. Aquí está la física y para arriba empieza la mística. Es decir, un mundo inexplorado de realidades que tontamente hemos negado durante tres siglos y que tontamente al negarlo estamos negando nuestra propia posibilidad. ¿Por qué creemos que el hombre cuando termina, termina? Porque es lo único compulsable que tenemos. ¿Tú has visto algún hombre que después de terminar continúe? No. Pues no continúa. ¿Verdad? Tan fácil. ¿Tú has visto algún muerto vivo? No. Porque no los hay. Lo curioso es que la gente sea sentada y plantada y dice, ah, pues sí. Es curioso la limitación del pensamiento, ¿eh? Lo que podemos hacer limitando el pensamiento. Sin embargo, el pensamiento nuestro protesta y después de esta oscilación hacia abajo, ahora viene la respuesta, el péndulo remonta su carrera hacia arriba. Y desde aquí volvemos al tema. No es que la materia es el origen de las cosas y que manipulando la materia hacemos mundo como lo hemos hecho. Manipulando la materia llegamos a las estrellas hoy en día. Pero no es esto, sino que la materia, siendo el último punto de la realidad, y el último punto donde la realidad existe todavía, la materia, siendo el último punto, fíjate lo que ha dado de sí la materia. Este punto donde todo termina y por debajo del cual ya no hay nada, ese puntito, ha dado de sí toda la técnica moderna y toda la fuerza del hombre actual. Entonces, en vez de tomar para abajo, donde ya no hay nada, tomáramos para arriba este punto que, siendo el último, ha dado de sí todo un mundo de realidades, la técnica, ahora subiéndolo para arriba, donde las realidades se multiplican, fíjate lo que sucedería. Y eso es lo que está a punto de suceder. El hombre, que ahora se había asomado hasta aquí y ha hecho un mundo, un mundo de realidades sobre la materia, ahora se da cuenta que este mundo puede ser todavía inexplorado, pero que es urgente volver a la dignidad del hombre por este punto, para arriba, donde la materia se abre hacia un mundo de realidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!